Muchos barcelonistas, muchos amantes del fútbol, siguiendo esta transmisión a través de esta transmisión del sistema de pago por visión. Ese gesto que veíamos entre Ronaldo y Ronaldinho, ojalá que sea el ambiente que reine durante los próximos 90 minutos de fútbol. Cámara de día, defendiendo cada uno de los suyos. Sí, ojalá espere el fair play, la deportividad y que el árbitro no se convierta en protagonista, sino que sea un elemento más del partido. Héctor Ronaldinho fundido en un abrazo. Ahora Héctor con Ronaldo lo pueden ustedes ver. El árbitro, como decía Miquel Soler, es un bilbaíno. Eduardo Iturralde González tiene 38 años. Es por 3 y 40 más allá de los terrenos de juego y desde luego no va a ser un hombre que se ponga nervioso. Ahí vemos a Ronaldo y a Ronaldinho, fuera de la imagen. Hay un incidente que para no darle la más mínima importancia no vamos a comentar. Ahí ven, pues desafortunadamente siempre hay alguien con ganas de meter la pata. Pero esto desde luego no va a poder con el clásico del fútbol español. El Real Madrid y el FC Barcelona están aquí para jugar un partido de fútbol. Y quien no sepa entender eso, es que no tiene cabida aquí. Sí, simplemente lo que conseguirá es que se retrase el inicio del partido, que los jugadores seguirán con sus movimientos, haciendo un repaso mental de lo que tienen que hacer, tanto individualmente como colectivamente y nada más. Ahí vemos a Ronaldinho y a Ronaldo. Decían que el Barça estaba en mejor línea de juego. Es verdad, el Real Madrid ha podido recuperar a jugadores básicos en su esquema. Fundamentalmente el caso de Zidane, el caso de Ronaldo. Bueno, es un Madrid-Barça, es un partido especial. Es un partido en el que prácticamente se empieza desde que el árbitro pita. No tiene nada que ver con lo que ha sucedido hasta ahora. El Barça ha estado desplegando un mejor juego, eso es cierto. Pero el Real Madrid, a pesar de todos los problemas que ha tenido, ha ido sacando sus partidos adelante. Yo creo que llega a buena disposición también al partido. Va a poner el balón en movimiento el FC Barcelona. Está a la derecha de sus imágenes con esa novedosa presencia. Leo Messi en el equipo titular se cayó. Juli está Edmilson, se había especulado con la presencia de Mota. Y es precisamente Edmilson el que se ubica en el centro del campo. Definitivamente Márquez va a jugar como central. Ahí está el mexicano en el primer balón. A la izquierda está el Real Madrid con Pablo García. Que prácticamente Raúl Benito se ha bajado del avión desde Australia para jugar este clásico. Además con malas noticias, ojo se va a dar en profundidad. Y hacían malas noticias para Pablo García porque finalmente Uruguay no consiguió la clasificación para el Mundial. Y ojo porque no solo Pablo García, también Sergio Ramos en el Real Madrid. Y Robinho están debutando en un clásico frente al FC Barcelona. Y en el Barça, pues esa novedad sin duda para Leo Messi como más destacada en este debut en un clásico. Se le fue el balón a Ronaldinho. De todas formas fue algo parecido. Le ocurrió a Eto'o que cayó eliminado. Su equipo no participará, su selección no participará en el Mundial. Pero luego cuando llegó se destapó casi como goleador. Vamos a ver ahí esa caída de Ronaldo. Se acerca Iturralde González. Se acercibe a Rafa Márquez. Vamos a ver por qué. Ahí vemos la acción. Se toca un poquito por detrás. Y cuando Ronaldo está en el suelo en el Bernabéu hay algo que se remueve entre los madridistas. Sí, ha sido confirmarse que podía jugar el partido y la ilusión de todos los madridistas ha crecido entero. Ahí juega precisamente Ronaldo. No pudo en la combinación con Roberto Carlos. De todas formas creo que ya se ha visto la intención del FC Barcelona. Que es la de no retrasar la línea defensiva. No acercarse al área, no acercarse al portero. Porque ahora mismo la falta está solo a 40 metros de la portería de Valdés. Y la defensa de Puyol y Marquez, los dos centrales, habían dejado un espacio de casi 35 metros, ¿no? 30 metros. Ahí tocaba David Beckham para la incorporación de Michel Salgado. Ha visto bien el movimiento de Robinho. Tiene ganas Robinho. Ahí controla el 10 madridista. Ante él estaba en broncos. Cayó Robinho. Yo creo que más producto del resbalón que de otra cosa recupera. Se resbaló, ¿eh? Está un poquito vivo el césped, ¿no, Raúl? Hay varias zonas en las que se levanta cuando los niveles están corriendo con un poquito más de fuerza. Pero, bueno, en este caso fue un resbalón sin más, ¿eh? Sí, es cierto. Ahí no controlo bien. Ronaldinho aún reía. Que es lo que hay que hacer en una situación como esa. Para no darle demasiada importancia. Juega Sergio Ramos. Oye, el balón el Real Madrid lo hace por mediación de Iván Elguera. Ahí viene a recibir Sinedine Zidane. Estaba en la prisión Xavi. Ahí juega Pablo García. Manejando el balón amarillo. A partir de ahora, pues, por la época invernal. Bueno, el pase de Girán para Roberto Cabos. Sí. Ha indicado posición anteregulamentaria de fuera de juego. El lateral brasileño. Pues, sí. Se aprecia un metrito lo justo. Y ese es el gesto que hacía Ronaldinho cuando falló en el control. Miraba el césped. La verdad es que no parecía que hubiera nada sobre el césped. Intenta bajar el balón el FC Barcelona. Ese es Leo Messi. Una de las grandes irrupciones este año. Ese que la lleva, ya lo notan ustedes. Ese tol. Bernabéu no olvida el error de Eto'o. Aunque ya pidió disculpas. El balón rechazado. Ahí saque de banda para el Real Madrid. Ahí corre Girán. Vaya el control. Ha llegado bien para tapar. Eko. Juega Xavi para el FC Barcelona. El desplazamiento buscando a Ronaldinho. Viene a tapar de Miche Chalgado. Ahí juega el brasileño. Buscando la posibilidad del disparo. Ronaldinho. Ronaldinho en el disparo. Sí. Encontró David Beckham. Lo está haciendo el otro lado Xavi. Continúa Ronaldinho. Ha robado el Real Madrid. Juega Robinho. Empieza el partido con ritmo. Se dejó el balón atrás Robinho. Ha habido falta sobre Edeco. Y otra vez se ha levantado el terreno el juego. Cuando Robinho frena parece que no se dan esas botas pero se está rebalando últimamente. Acelerado. Robinho motivadísimo. Anima el Bernabéu. Llega y guío por ambos. Horses es Edmilson. La presión de Raúl. Ha caído Edmilson. Recuperaba el Real Madrid pero hubo falta de Raúl González Blanco. Ahí ve el FC Barcelona. Leo Messi. Ese es Deco. Deco para Messi. Uf. Lo que le había hecho Messi a Sergio Ramos. Ha habido falta sobre Leo Messi. Lo hace rápidamente. Ronaldinho se dirige hacia la zona donde se ha indicado la falta. No hubo una distancia para Ronaldinho. Al Real Madrid le puede hacer mucho daño esa posición de Messi. Hay entre líneas. Tanto Messi como todo como Ronaldinho le gusta mucho jugar en esa posición. Recibiendo el balón entre líneas. Y el Real Madrid va a tener que estar muy atento. Le puede dar más de un susto. Ahí vemos el gesto. Veamos el gesto de Frank Rijkaard. Ahora el gesto de Iker. Colocando la barrera. Miguel desde ahí. Ronaldinho no creo que la vaya a dejar para ninguno. Trafa Márquez y Ronaldinho. Ronaldinho hace su gesto típico de carrera. Parece que va a ser el encargado de lanzar. La barrera está situada cortita, cortita. Ahí va Ronaldinho. Dispara Ronaldinho contra la barrera. El rechace Ronaldinho. Otra vez el rechace. Ahora le atacó. La pelota para Samuel Eto'o dentro del área. El rechace para Devis Beckham. Sale el balón de la zona de peligro. Está bien, mano. Y ha aplicado la ley de ventaja cuando no había el árbitro. Atención al Barcelona. Ahí ataca Xavi. Juega Xavi a la banda. A aparecer Ronaldinho que encara ha salgado. Le tira la bicicleta. Choca contra él. Se va a ir al viene de fondo. No va a llegar el saque de puerta. Ronaldinho pide saque de esquina. El colegiado señaló saque de puerta. Comienzo vibrante con tensión como no podía ser de otra manera del partido. Toca Zidane. Beckham que va a cambiar el juego. Aparece por el costado Raúl que quiere controlar de cabeza. No lo tenía nada fácil. Metió la pierna. Bulegué saque de banda. Qué pegada tiene Beckham. Qué precisión. Va a sacar de banda Roberto Carlos. Lo que ya saben es una posibilidad de convertirlo en una especie de córner. Ahí lo va a hacer buscando en corto. Ha sacado de cabeza Rafa Márquez. Toca Beckham. Intenta jugar de nuevo para Roberto Carlos. Consigue controlar la pelota Roberto. Entrega atrás para David Beckham. Beckham tiene el apoyo atrás de Sergio Rongo. La dejó dividida. Apuraba la jugada y todo. Sergio Ramos se la quitó de encima para que llegara el balón a las manos de Víctor Valdés. Juega Valdés con Carles Puyol. El balón entre Rafa Márquez y Carles Puyol. Puyol de nuevo con el mexicano. Ahí intenta apurar Ronaldo y Zidane. Paco de nuevo para Puyol. Avanza Puyol y entrega la pelota para Gio. Juega Gio con Ronaldinho. Aguantando ante la entrada de Salgado. Gio que toca sobre la misma línea para enviar atrás sobre Puyol. El Madrid que espera. Poniendo una fuerte presión sobre la línea de medios. Abre Ronaldinho. Ya ha superado esa presión el Barcelona. Juega Xavi. Puede apoyarse a la banda. Así lo hace sobre el costado de Messi. Messi va a encarar a Roberto Carlos. Juventud contra Veteranía. Ahí va el centro. Largo. Imposible para el remate. Dejó pasar la defensa. Saque de puerta. Sí, una posición larga otra vez más del FC Barcelona. Pero luego un poco de chispa de Ronaldinho. Cambiaba el tempo de la jugada. Y estoy viendo el Barça cómodo. Ahí vemos la repetición del lanzamiento. La pelota golpea probablemente las manos ahí de Pablo García. Que está con ellas simplemente protegiéndose. Es decir, no le veo hacer un gesto moviendo las manos para tocar el balón. Pero el rechace fue para el propio Ronaldinho que no pudo aprovechar. Juega la pelota al Real Madrid. Ahí presiona ya Samuel Eto'o sobre Elguera. Tanto lo suficiente para que pierda el balón el Madrid. Ha jugado Messi. Entrega para Samuel. Ahora sí reacciona bien recogiendo su propio... Rectificando su propio error. Elguera. Ahí va el Elguera. Juega la pelota al Madrid. Sale Elguera de la cueva incluso. Toca el balón atrás a la banda para Ronaldo. Ronaldo entrega para Zidane. El cambio de juego para David Becker intenta llegar. No lo va a conseguir. Saque de banda. Pues había bastante espacio para buscar el envío a David Becker. Que no fue del todo preciso por parte de Zizou. No, no. Es un error. Error. Estaba completamente solo. Y muy preciso para un jugador como es Zidane. Consigue despejar la pelota allí ante la presión de Becker. Toca de cabeza a Pablo García. Juega. En corto es Milson. Al final el balón se va al piso. Lo entrega. Lo tiene Xavi. Recibe falta de Zinedine Zidane que entró por detrás. Dos jugadores del Barça en la misma jugada. Tendidos en el terreno de juego. Y Turraldele pidiéndole a Pablo García tranquilidad. Sí, me he enfadado bastante con Pablo García. Vemos la jugada. Ahí está la primera falta. La falta. Esta creo que es la que ha pitado de Zidane. Y este codo volador de Pablo García es el que ha sufrido el jugador del Barça. Que todavía está conmocionado en el terreno de juego. La Beto no ha dado permiso a los adoptores del Barcelona para que... Ahí vemos... Vamos, es de knockout a Deco. Sí, ¿no? Cipresioneros, ¿no? Pablo García. Me golpeó en el pómulo a Deco. Clarísimamente. Y bueno, Deco parece que se va a tener incluso que retirar lo cual quiere decir... Efectivamente, se tiene que retirar lo cual quiere decir claramente que tiene una brecha. Que tiene un corte y le van a tener que coser. Así que de momento... Un hundimiento. Un hundimiento, sí que es peor. Atención a Deco dentro del área. De Deco, Deco. Oportunidad. De Deco. ¡Fuera! ¡Qué mal dado! Se le quedó el balón prácticamente debajo del cuerpo y no lo pudo resolver. Bueno, pues si tiene un hundimiento de pómulo... Mal asunto, entre otras cosas, porque... El Barça puede perder a uno de los jugadores más importantes a la hora de la creación. Y sobre todo del carácter de este equipo, ¿no? La pelota para Xavi. Ya está bien. Ya está bien, sale. Por lo tanto, no parece que fuera nada grave. Le deben haber dado algún punto de esos adhesivos. En la cara Deco. Enseguida lo comprobaremos. El Barça de momento con... ...10 jugadores sobre el terreno de juego. La pelota para Roberto Carlos. Me parece llamativo que no le deje pasar a Iturralde. Ha tocado el jugador del Barça. ¡Uleguén saque de esquina! Bueno, el gol estaba en el otro lado del terreno de juego. Cuando vemos... Samuel Eto'o... Ahí quizás estaba casi esperando el penalti. Sí. La entrada por detrás no fue ni mucho menos suficiente para provocarlo. Y se le quedó la pelota debajo del cuerpo. Va a sacar de esquina al Barcelona. Se va Ronaldinho como único punto arriba. Samuel Eto'o acude a defender. Marcando a Robinho. El balón cerrado. Ha despejado el Barcelona. Toca de cabeza Pablo García. La pelota para Robinho. Va a encarar Robinho Samuel Eto'. Robinho toca para Pablo García. El uruguayo que controla. Tenta el cambio de juego Pablo García. Juega sobre Roberto Carlos. Toca para Raúl. Abre Raúl sobre Bekan que aparece en su banda cambiada. El cambio de orientaciones para Robinho. Controla perfectamente y orienta la pelota con el pecho de Robinho. Ahí va Robinho dentro del área. Se va a la línea de fondo. ¡Fuera! Una especie de centro chus que se fue por encima del larguero de Robinho. Saque de puerta. Juega el Barcelona. No sé lo que estaba intentando hacer Robinho. No sé si fue centro o disparo. Y Valdés le vemos ya con dificultades. Pero Carlos no sé lo que está intentando hacer. Yo creo que le pega. Tiene una especie de centro chus ahí potente. Un rechace. Pero le pega con la pelota muy adelantada sobre el cuerpo. Y se le va muy arriba. Va a sacar Valdés. Al salto Ronaldinho. No, no. Al salto no. ¿Por qué no salta Ronaldinho? Se pega la costalada. Michel Salgado. Le pita falta el brasileño. Va a hacer esa cama ahí Ronaldinho. El balón para Ronaldo. Ronaldo abre para su compatriota Robinho. Robinho que abre por la banda para Salgado. Salgado busca el apoyo atrás. Encuentra Beccal. Viene a pedir la Zidane. Recibe el francés. Obstaculizado por Edmilson. Toca atrás para Pablo García. Busca el centro para Raúl. Estaba en fuera de juego Raúl. Según el línea. Además no había podido controlar la pelota. Pero levantó la bandera el asistente. Y ahí está Pablo García. El hombre que sí ha sufrido una gravísima decepción esta semana. Vemos que por un pelo está en posición incorrecta Raúl. Y es nada menos que la eliminación de su selección. Que no estará en el Mundial. Cayó ante Australia en la tanda de penaltis. Juega el balón el Barcelona. Entrega la pilota Rafa Márquez para Carles Puyol. Viene a pedir Xavi que es el que inicia. Xavi encuentra a Messi. Dos hombres que van a cerrar rápidamente a Messi que conduce la pelota sin problemas. El cambio de Márquez. Apertura a la banda. Perfecta para la llegada de Hulegué. Márquez Michael cada vez se va soltando más. Es un muy buen futbolista. Muy buen futbolista. Y cada vez está entregando más registros. Sí, sí, sí. Aseguró primero sus registros defensivos. Sus registros de carácter. Y lleva el camino de terminar. Convirtiéndose en una especie de Koeman Moreno. La pelota para Messi. Aguantó Messi. Deja seguir el colegio. Deba el disparo. Golpea la cabeza del Guera. Toca para el rechance. Zidane. La pelea Edmilsson y Raúl. La controla el brasileño. Edmilsson que entrega en corto para Deco. Atención que ha metido la pierna Raúl. El balón para Armando. Ahí viene la bestia. Metió la pierna Carles Puyol. Juega el balón Raúl. Lo entrega en corto para Divis Beckham. Beckham por dentro. Perfecto. Atención a ese toque. Metió la pierna Gio. Evitando un muy buen pase sobre Robinho. Y durante unas décimas de segundo parecía que la pelota se podía ir lejos del alcance de Víctor Valdés. A la contra el Barça. Pone la quinta Leo Messi. Atención a la vivacidad de Leo Messi. Y choca con Samuel Eto'o dentro de la red. ¡Oh, gol, 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 gol de Samuel! ¡Qué rápido! Gol de Samuel Eto'o que metió la puntera. Recurso de goleador. Se fue a la esquina a celebrar. El público del Madrid le respeta ante a Bucheos. Pero le respeta. No hay ni un lanzamiento al objeto. Lo cual de verdad yo creo que hay que saludar como la primera gran noticia del partido. El comportamiento ante ese gol de Samuel Eto'o que no ha faltado a su cita. Menos de cuarto de hora. Y ese astro que se llama Samuel acaba de establecer el 0-1. Es muy bien Messi además. Y qué rapidez. Vete la puntera, Michael, porque necesita esa rapidez. Sí, está desvirtuado en cabra lenta porque quita la chispa. Era una acción rapidísima. Pues ahí está Samuel Eto'o, el hombre que está marcando esta liga. Y que vuelve a marcar esta vez en el Bernabéu con la camiseta del Barcelona. Y repito, el público le ha bucheado, como no puede ser de otra manera en campo del rival. Pero ni un solo lanzamiento de objeto hizo que se fue hacia la esquina. Vamos a ver si el Real Madrid reacciona. Crecen los grados, aumentan los grados del Bernabéu. La pelota para Beckham. Beckham buscando. Y por cierto, Carlos, justo antes del gol del Barça, es que el Madrid puede haber marcado un gol. Un gran pase de Beckham hacia Ramiño que interceptó Turgeon. Balón largo de Roberto Carlos. Demasiado para Smilson. También para Ronaldo que no esperaba el fallo de Smilson. Sí, lleva la pelota. Allí va Bronjors. Pelota larga buscando arriba Samuel Eto'o. Ahí lleva mucha ventaja. Ahí va Elguera. Elguera que jugó para Pablo García. La entrega en corto para Sergio Ramos. Se salía del fuera de juego. Ronaldo que no puede entrar en la jugada. Recupera al Barcelona sin mayor problema. Víctor Valdés. Jugó en corto ya para Rafa Márquez. Este para Gio. Tiene en corto Ronaldinho. Ronaldinho aguantando la entrada de Salgado. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar a Gio para Ronaldinho. Marcaje pegajoso. Muy pegajoso por parte de Salgado sobre Ronaldinho. El balón para el Real Madrid. Sergio Ramos. Mala entrega. Consigue salvar la pelota. Robinho. Juega para Zidane. Zidane amaga para jugar de nuevo con Robinho. Decide sobre Beckham. Beckham introduce la pelota para Roberto Carlos. Posibilidad de pared por el centro. Y viene Ronaldo. La quiere dejar para Zidane. Ha cortado Deco. Saca la pelota al Barça con velocidad. Leo Messi. Entrega en corto para Gio. Juega Gio con Ronaldinho. Ronaldinho duerme el balón entregándoselo para Edmilson. Duerme pero luego cambia la velocidad. Mezcla su juego al Barça muy bien. La tiene Ulegué. La entrega para Xavi. Devuelve para Ulegué. Toca Roberto Carlos. Saque de banda para el Barcelona. 54% de posición para el FC Barcelona de momento en estos primeros 17 minutos de partido. Y además ventaja en el marcador. El gol de Samuel Eto'o. El balón para el Barça. La pelota para Leo Messi. En absoluto acomplejado por las circunstancias del partido. Todo lo contrario. Absolutamente como si hubiera nacido en un Madrid-Barça. Sí, está encantado con la responsabilidad. Bueno, tiene un desparpajo. Bueno, un atrugamiento. Me gusta mucho ese futbolista. Repitieron falta el Real Madrid. Va a poner la pelota en movimiento Xavi. Lo hace en corto la banda para Ulegué. Intenta salvarla Edmilson. El balón llega a Xavi. Juega Xavi con Deco. Ahí aparece Xavi. ¡Qué bonito! Estaba Beikana. Presto a la jugada para hacer la cobertura. ¡Qué clase! Sacó largo Casillas. Envía Rafa Márquez de primera. Viene de cabeza Salgado. Aparece Robiño. Levanta la bandera al Linier. Y no al árbitro, que es el que le ha pitado falta a Robiño. Y no al árbitro, que es el que le está enganchando la línea electrónica. Va a sacar a... Ahí vemos la acción de Robiño, que ha considerado como falta el colegiado. Y vemos ahí la pared anterior, que desbarató David Beckham. Pendiente de las coberturas defensivas. De cabeza, Iván Elguera. El balón para Zinedine Zidane. Juega con Beckham. Atención a Beckham, que la ha perdido. Recupera Deco para el Barcelona. Ahí aparece Samuel Eto'o, que no puede controlar. Ha cortado Sergio Ramos. Entrega para Salgado. Salgado la saca para Beckham. Presiona Deco. El envío de Beckham al costado para Ronaldo. Ronaldo emparejado en esta ocasión con Puyol. Introduce la pelota al centro del campo para Pablo García. Abre Pablo García para David Beckham. Beckham entrega para Salgado. Salgado la quiere dejar en corto para Zidane. Llega el francés para jugar con Robiño, que no controla. Se la lleva Gio. Ha jugado para Ronaldinho. Sobre la misma línea no sale la pelota. Ronaldinho va a encarar a Sergio Ramos. Intenta meter por dentro para Samuel Eto'o. La pared de vuelta. Cortó el balón a Sergio Ramos. Había levantado la bandera en línea. El Barça está haciendo lo que le da a Carlos. Está teniendo un poderío tremendo. Usando el bien, muy bien. Yo no creo que hay mucho fuera de juego ahí. De todas las formas lo despejó Sergio Ramos. Pero estoy viendo el Barça tan sumamente cómodo y con un peligro tremendo cuando arriba lo recibe el balón Ronaldinho, Samuel Eto'o Leónese. Juega la pelota al Real Madrid. Entra y entrega atrás a Roberto Carlos, que se ha ido ya a vivir casi de extremo. Con Pablo García haciéndole las coberturas. La pelota para Sergio Ramos. Ramos tiene por delante a Ronaldo. Deja en cortito para Zidane, que controla. Se le va a echar encima ya a Carles Puyol. Abre la pelota la banda para Roberto Carlos, emparejado con Olegué. Devuelve la pelota a Zidane. Buena acción ahí entre Roberto Carlos y Zidane. El cambio de Pablo García. Malo de solemnidad. Yo creo que con la mano, ¿no? Sí, con la mano ha controlado esa pelota rara el Diño y ha pitado eso Iturralde al Real Madrid, que tendrá que repetir el saque porque la acción se ha producido en otro lugar. El Real Madrid está sufriendo con posesión. No sé cuántos años ha pasado desde que he visto al Real Madrid sufrir con posesión. Juega la pelota David Beckham, buscando en el pico del área Zinedine Zidane, que la cuna en el pecho para entregarla a Roberto Carlos. Nuevamente Zidane. Atención al posible slalom. Ahí le cierran tres hombres el Barcelona. Tiene que sacar la pelota hacia el costado derecho. Aparece Salgado. Va a llegar Beckham a doblar. Buscó el centro. Golpeó en la espalda de Gio. Saca la pelota Edmilson. Edmilson buscando a Ronaldinho. Y nuevamente Sergio Ramos con contundencia. Echó la pelota fuera. Va a sacar a Levanna el Barcelona. Marquette entrega atrás a Víctor Valdés. Presionado por Raúl. La presión hace su efecto. Y el Barça le regala la pelota al Real Madrid. Fuega el balón el Barça. Leo Messi ha robado. Entrega para esto. La pared es demasiado larga. Metió la pierna a Roberto Carlos. Pero atención que la pelota es complicada para Helguera. Jacó resolvió fenomenalmente bien la situación Helguera. David Beckham juega con Pablo García. Roberto Carlos. Viene a buscarla Robinho intercambiándose de banda constantemente. Apareciendo por todo el frente de ataque. Pero de momento sin encontrar la línea directa hacia la portería de Valdés. Ronaldo dejándola para Raúl. La jugada buena puede progresar. Aparece Raúl. Está esperando la llegada de Salgado. Tiene que aguantar un poquito en exceso la jugada del Real Madrid. Salgado entrega atrás para David Beckham que aparece en segunda línea. Buen centro. No lo aprovecha el Real Madrid porque lo podía haber atacado ya no Robinho sino Zidane. Si se hubiera creído las intenciones de David Beckham. Y de nuevo hemos repetido lo que ha sido hasta ahora el único gol del partido. La maniobra velocísima de Samuel Eto'o para establecer el 0-1. Sí, eso es lo que batea Casillas porque el balón no va ajustado al poste. Simplemente fue vencido por la velocidad de David Casillas. Ronaldinho intentando jugar con Adico. Roba la pelota David Beckham. Entrega Beckham atrás para Sergio Ramos. Elguera que la deja votar. Leo Messi que duda en acudir a la presión. Toca la pelota para Roberto Carlos. Este para Zidane. Zidane por dentro para Ronaldo. Ronaldo de tacón buscando a Raúl. Pelota en terreno de nadie que le queda en las manos de Víctor Valdés. Saca Víctor Valdés largo. Profundo el saque de Valdés. De cabeza elguera que despeja. Llega la pelota de cola. Duerme Ronaldinho. Salgado que es justo la micra detrás del dorsal de Ronaldinho. O sea, no cabe el aire entre la espalda de Ronaldinho y el pecho de Michel Salgado durante todo el partido. Ahí está el Barça. Ronaldinho jugando para Deco. Atención al posible disparo. Deco. Fuera. Golpeó la pelota mal. Se disculpa con su compañero Xavi que estaba en mejor posición. Pero lo cierto es, Michael, que era una excelente posición para el disparo. Y teniendo en cuenta además cómo golpea la pelota al portugués, el luso brasileño desde luego no era mala opción para el Barça. De momento el Madrid la quisiera para él, ¿no? Porque no está consiguiendo tener ninguna demasiado clara para terminar acabando la jugada sobre la portería de Valdés. El balón para Sergio Ramos. Busca Robinho. Se anticipa bien Gio. El balón va para Ronaldinho. Ahí va de nuevo Michel Salgado. Todo corazón ganándole de momento la partida a Ronaldinho. Toca Pecan. No puede llegar Zidane. Ventaja para Puyol. Corta Puyol. Va a buscar ayuda atrás. No la encuentra. Tiene que resolver el solo la papeleta jugando hacia arriba. El que tiene el balón es Helguera. Juega y va Helguera. El cantador entrega la pelota para Roberto Carlos. Ahí está Zidane pegado a él. Quizás en exceso David Pecan. Mete para Roberto Carlos por dentro. El cambio de juego para Salgado. Aparece también Ronaldinho. Ahí va con todo el corazón a Salgado. Salgado que mete la pelota para Robinho. No hay fuera de juego. Hay peligro. Robinho va a buscar el centro. Chus. El balón queda suelto. Valdés. Tocó la pelota. En Gio Van Bronjos. Y al final el balón para Víctor Valdés. No he aprovechado la oportunidad. Hoy bien hay Real Madrid. Y David Pecan tiene mucho tiempo para encontrar un futbolista vestido de blanco. Juega la pelota. Hulegué. Entrega para Leo Messi. Messi juega rápido para dos toques. El Barça. Xavi. Nuevamente Leo Messi. Metió la pierna a Roberto Carlos. Pero continúa el balón en pies de los jugadores del Barcelona. Messi atrás para Márquez. El cambio para Ronaldinho. No llega. Saque de banda para el Madrid. Salgado. Que saca. Pierde la pelota de nuevo. El Real Madrid. Saca arriba el pase. Gio. Atención. A punto ha estado de cazarla. Y todo ante el salto de Sergio Ramos. Juega Pablo García. Para Roberto Carlos. Ante Messi. Elguera por delante de Samuel. Toca de cabeza Puyol. La pelota para Deco. Aguanta la entrada de Beckham. Entrega la banda para Xavi. Xavi juega para Messi. Atención al uno contra uno. Falta de Roberto Carlos. Que obstruye la acción de Leo Messi. Está siendo muy superior Carlos. O sea, estamos en el minuto 26. Casi 27. Pero el Barça. Está mereciendo esta arriba. Está llevando el dominio. Creando esas ocasiones. Y tratando mejor al balón. Ahí está Robinho. Quiere jugar con Messi. Metió la pierna a Roberto Carlos. Jugadores del Real Madrid. Jugándose el físico. Yendo al límite. Poniendo muchísimo corazón. Pero la primera cartulina del partido. Va a ser para un hombre del Barça. Para Deco. Parece que va a sacar la cartulina. ¿No? Sí. Mira el tema que tiene en la cara. Es de su codazo. Deco que recibe la cartulina amarilla. La primera del encuentro. Por esta entrada a Raúl. Impresionante cómo tiene la cara Deco. El lado izquierdo. Pongo lo izquierdo. Tiene ahí un gran hematoma. Si tuviera la cabeza diríamos que es un chichón. Pero vamos. Chichón en el pómulo. Le ha tomado la pelota en la cabeza. A Gio. Ahí Vita el córner. Entrega para Márquez. Clase. La del mexicano para poner el balón. Atención ahora que se equivoca el Barça. Márquez que salva la pelota otra vez. Recibe falta de Raúl. Y por tanto podrá sacar el balón a con mayor tranquilidad el Fútbol Club Barcelona. Ahí está la falta. clara de Raúl sobre Rafa Márquez. Va a poner la pelota en movimiento Rafa Márquez. El mexicano jugó a largo de nuevo buscando la zona de Ronaldinho. Toca de cabeza Sergio Ramos. Salta tarde Zidane y hace falta sobre Giovan Bronhorst. El Barça de momento adueñándose del partido. Como por otra parte podría ser lógico pensando en el juego con el que llegaban los dos equipos. Pero eso es mucho pero no todo. Enfrente está el Real Madrid. Está Ronaldo. Está Zidane. Está Robinho. Está Raúl. Está Bekan. Pero ha habido también Carlos. Yo me acuerdo cuando el Dream Team de Cruyff viene aquí. Siempre ha habido el elemento de asusto. Yo no veo ningún juego del Barça acomplejado del... No, todo lo contrario Márquez. Todo lo contrario. Y ahí está el gesto de Frank Rijkaard poniendo a Leo Messi en el campo. Ahí está el Barça de nuevo intentándolo. Ulegué aproximándose a zonas de ataque. Toca para Xavi. Quiere jugar con Eto'o. Eto'o buscando a Leo Messi fuera de juego. Ahora sí está en clara posición incorrecta. Vaya golazo que había clavado. Por cierto. Vaya golazo que había clavado. Solo que estaba la jugada completamente anulada por un claro fuera de juego de Leo Messi. El balón para el Real Madrid. Ataca la pelota. Lleva a Bronjos anticipándose a Raúl. Y el balón va a salir del campo. Saque de banda para el equipo de Vanderlei-Lusenburgo. Va a sacar de banda Salgado. No llega Beckham. Sí, Raúl. El rechace es para Deco. Choca con Beckham. Pelota suelta que recoge Pablo García. Apura en el centro Pablo García. Leo Messi dentro del área. Leo Messi. Otra vez buscando la misma suerte. Parecido recurso al de Samuel Eto'o. La velocidad para el punterazo. Esta vez sí respondió Casillas. Atención a Arnaldiño. Se va de... ¡Ay, madre mía! La que acaba de hacer. Otro más Arnaldiño dentro del área. De espalda mirando para Leo Messi. La saca atrás. Ahí no progresa la jugada del Barcelona. Excesivo lujo. Beckham poniendo corazón. Conduce el balón. Edmilson. La pelota para Robinho. Deja seguirle de la ventaja. Pero le ha apuntado la matrícula ahí. Robinho que sigue el juego. Robinho que se va de dos. Intenta meter para Ronaldo en el pico. Ahí Ronaldo apurando con Rafa Márquez. Aparece Raúl. Raúl quiere jugar para Robinho. Víctor Valdés. Atrapa la pelota. El guardameta Valdés. Ahora ya empieza el pique por todos los lados. Bueno, acabamos de vivir un minuto de fútbol impresionante. Con el FC Barcelona. Con sus tacos, sus jugadas. Y la réplica ya del Real Madrid. No queriendo ser menos. Yo creo que ese último minuto del FC Barcelona ha picado el orgullo del Real Madrid. Porque 15 años sube el tono hacia sus lujazos. Báquetamente, por puntos, está recibiendo una buena lección. Yo tengo que decir que no entiendo el enfado de Valdés. Solo lo entiendo desde la perspectiva de la tensión con la que están viviendo los jugadores. El partido porque no me parece que haga ningún gesto. Ni mucho menos decesivo Robinho ahí. A la hora de pelear ese balón con Víctor Valdés. Ahora la falta se la pitan a Ronaldinho. Le van a enseñar la cartulina por utilizar el codo en el salto. Claro que le está recordando a Iturralme la de Pablo García. Ronaldinho ve la cartulina amarilla. Saltó con el codo por delante ante Michel Salgado. Codazo en el aire. Y cartulina amarilla para Ronaldinho. Media hora cumplida. Sobrada ya 32 minutos de la primera mitad. Gana el Barça 0-1 en el Bernabéu. En el gran clásico que vivimos aquí en Digital Plus. El Barça adelanta su línea defensiva prácticamente a la altura teórica de la línea de medios. Juega el balón el Madrid en corto. La pelota para Zinedine Zidane. Entrega para Raúl. Raúl quiere jugar arriba para Ronaldo que pelea. Deja seguir el colegiado. La pelota vuelve a ser del Barcelona. Hay más claridad en el ataque. Prácticamente es un 4-4. El Madrid está partido. Apertura para Eto'o. Llegó con lo justo Roberto Carlos para evitar la descoordinación defensiva ahora del Madrid. Porque se habían quedado prácticamente todos arriba. La pelota para el Barcelona de nuevo. Carles Puyol arriba jugando para Samuel Eto'o. Aguantando la entrada de Roberto Carlos. Hay falta que pita finalmente Iturralde. Va a sacar la falta al FC Barcelona. Lo hace para Leo Messi. Entrega la pelota para Arnaldinho. Emparejado ahí con Pablo García. El balón en corto para Ulegué. Devuelve rápidamente para el canterano. Juega para Leo Messi. Pico del área. Cae Leo Messi. Le pita falta a Zinedine Zidane. Reclama Deco la cartulina. Es que va a otra velocidad Carlos. El FC Barcelona va a una velocidad muy por encima del Real Madrid. Inclusive manteniendo la precisión del juego. Inclusive. Ahí está la falta cometida sobre Leo Messi. Y es que lo que se mueve además de la velocidad de los jugadores Michael en el Barcelona es el balón. Y eso el Madrid todavía no ha encontrado. La circulación veloz de la pelota que el Barça está mostrando en esta primera mitad. Atención al lanzamiento de falta por parte del FC Barcelona. Está ahí Giovanni Bronfors. Deco. Vamos a ver cómo resuelve la jugada del Barça. Ahí va Deco. Primer palo. Despeja. Atención. Ronaldo a córner. Ayudando en defensa. Ronaldo envió la pelota a córner. A ver. Este córner está mandado al primer palo para que lo ataca Rafa Márquez. Porque los dos objetivos son el Nielsen y Márquez. Y Márquez está más cómodo atacando Valdés desde el primer palo. Lo saca en corto el Barcelona. La pelota para Deco. Ahí va el centro. Golpea la pelota en Zidane. El rechazo es para Xavi que va a tener la ayuda atrás de Ulegué. Viene a cerrar Robiño. Envía rápido arriba a Ulegué. Despeja de cabeza a Roberto Carlos. Aparece por el centro. Gio para pelear. Le gana la partida a Robiño. La pelota la pone en el suelo. Xavi. Entrega atrás para Valdés que despeja largo. Profundo arriba. Con problemas ahí entre Saugano y Sergio Ramos. Tocó bien salgado para Sergio. Viene a presionar Leo Messi. Tarda mucho Sergio Ramos en sacar. Consigue sacar sin problemas. Pelea la pelota Raúl. El rechace de Gio para el capitán madridista. Intenta irse por la banda. Y el árbitro levantado a la bandera en línea. Entendiendo falta de Giovan Bronjos. Me pone el brazo por delante. Evita la progresión del capitán del Real Madrid. Va a sacar la falta David Beckham. Perdención que con la clase y la puntería tan afinada que tiene el británico puede haber peligro en este lanzamiento. Ahí se prepara David Beckham. Busca el envío Beckham. Bueno para Raúl. Tocó Llevan Bronjos. Media chilena del Guera saque de puerta. Buena falta. Lo ha pegado francamente bien de nuevo Beckham. Por eso decía Michael que aunque evidentemente el dominio del juego es abrumador por parte del Barcelona. El Barça debe saber que el partido ni mucho menos está totalmente ni siquiera medianamente decantado. Porque cualquier acción individual del Madrid puede terminar en gol. Efectivamente. ¿Cómo puedes fiar de... El Barça puede estar encantado con su juego pero cuando tienes futbolistas como Robinho, Ronaldo, Raúl, Zidane, Beckham en frente. Pues nunca puede estar relajado. Pelota para Raúl que deja el balón para Salgado. Había perdido la noción de donde realmente tenía el balón. Se le fue fuera. Sacará de banda el Barcelona. Pero la sensación que no vale. Vale el marcador y el resultado final. Pero la sensación que he sentido en esos primeros 37 minutos es que el Barça es más equipo. Va a sacar el Real Madrid de banda. Va a sacar el balón desde la defensa. Largo Sergio Ramos. Toca de cabeza Puyol. Pelea la pelota. Pablo García la gana sobre Xavi. La recoge Cinedine Zidane. Encara Zidane. Hace la bicicleta. Espera la llegada de Roberto Carlos. Se la pone perfecta. Ahí va Roberto Carlos. Buen centro. Segundo palo. Aparece Robinho. Y esperaba la pelota Raúl. No sé si incluso ha sido el mismo Robinho el que ha evitado el remate de Raúl. Sí. El lénito que de Robinho despista a Raúl. Que espera la pelota a otra altura. Y el roce en la cabeza de Robinho evita que llegue el remate del capitán del Real Madrid. Otro buen gesto de calidad por parte de Ronaldinho. Abre la pelota la banda para Ulegué. Este entrega el balón para Xavi. Tiene por delante a Ronaldinho. Por el centro Samuel Eto'o. Encara para Eto'o. La deja perfecta para Ronaldinho. Dentro de la de Ronaldinho. Y va Ronaldinho. Hubo un toque en un momento en el que la pelota se le fue medio metro más larga de lo que él la esperaba. Le dio opción a Casillas que estuvo felino para evitar el 0-2 del Barcelona. El balón para el Real Madrid. Juega Zidane con a Beckham. Beckham entrega en corto atrás la pelota para Michel Salgado. Otra vez fue la velocidad del ataque del FC Barcelona que ganó la acción. Beckham que cambia el juego de nuevo. Perfecto enviando la pelota para Robinho. Tiene el apoyo por detrás. Robinho que va a encarar en uno contra uno. Se va al pico del área. Se ha metido dentro. Llega hasta la línea de fondo. Mete la pierna a Xavi. Saque de esquina. Sacará de esquina el Real Madrid por mediación de David Beckham. Se prepara el inglés con Mimo la pelota en el cuarto de círculo para poner el balón en la cabeza de un compañero. El que ataca el primer palo hacia él va la pelota. Ha metido la suya a la cabeza. Digo, Giovann Bronchor. Robinho obstaculiza a Márquez en el salto. Bien, Sergio Ramos. La pelea a Ronaldo. Aparece Puyol. Y si el corazón del Real Madrid es salgado. El del Barça es Puyol que consiguió evitar el peligro en la cometida de Ronaldo. Rony le faltaba un poco de chispa. Un poco de velocidad. Veamos de nuevo la ocasión anterior en la que... No, es Rafa Márquez. No era Robinho sino Rafa Márquez el que consigue. No suele evitar el remate de Robinho sino que tampoco le llegue la pelota franca al capitán del Real Madrid, Raúl. Tocó Salgado. De primera jugando Deco. ¡Oh, madre mía! Qué mini sombrero dedicado de Ronaldinho. La pelota para Leo Messi. Mete la pierna a Sergio Ramos. Aparece Deco. El balón para Xavi. Busca el disparo. Rechace. Toca Alguera. Juega la pelota a Sergio Ramos. Entrega para Zidane. La saca al costado para Sergio. La pierde el Real Madrid rápidamente en la salida. Ese Eto'l que intenta la línea de fondo. Se va por velocidad. Lo justo obstaculiza Roberto Carlos. Para evitar el último pase. Saque de puerta para el Real Madrid. Es evidente que al Real Madrid le cuesta horrores. Al Barça mucho menos crear peligro o dar sensación de él. Bueno, como te comenté antes, Carlos. Es por la primera vez en muchos años. Estoy viendo en Madrid incómodo con el balón. Aparece por la banda Salgado que se va de Deco. Encara a Giovann Bronzor. Sigue Salgado. No le ha tocado a nadie. Se ha tropezado. Juega la pelota al Barça. Y se la puede robar Robinho. Deco consigue sacar hacia adelante. Pero la pierde la entregaba para Pablo García. Este juega con Zidane. Zidane deja ahí fuera de la jugada Puyol. Pero también ayuda a Xavi. Gesto maravilloso de Xavi para sacar el balón de tacón. La abre sobre Ronaldinho que va a encarar. Atención que hay peligro. Encara sobre Sergio Ramos. Se le va perfecto. Llega a la línea lateral. Va a buscar el centro. Se frena. Le va a buscar otra vez en el regate. Punto de penalti. Messi. Que se había elevado pero no conectó el cabezazo. Saque de puerta. De nuevo juega el Real Madrid. Y de nuevo en posiciones defensivas. Porque es ahí donde está teniendo la pelota el Barcelona. Messi en el punto de penalti de cabeza. ¿Quién hubiese imaginado? Él, él, él. No lo imaginaba. Porque piensa en todo. El chico tiene mucha ambición. Y hace francamente bien todo lo que hace. Uregué marchándose de nuevo al ataque. Aguanta la pelota. Y Samuel entrega el balón en corto para Xavi. Juega Xavi jugando para Carles Puyol. Viene a cerrar Zidane. El Madrid pone coraje defensivo. Pero no claridad ofensiva. Toca la pelota. Roberto Carlos para David Beckham. Beckham jugando arriba para Robinho. Fíjense la diferencia en los pases a la hora de buscar a los jugadores más ofensivos. Los balones medio rifados por el Real Madrid ahí arriba a la hora de ilbanar jugadas. Y los toques en velocidad y en pared del Barcelona para progresar. Luxemburgo va a tener mucho trabajo dentro de tres minutos y pico. Hablar con sus futbolistas y convencerles de lo que están viviendo no es una realidad. Porque el mismo jugador sabrá que está ante un futbolista o un equipo de fútbol superior. Porque evidentemente no tiene que ver con el esfuerzo que está poniendo el Real Madrid. Que es absolutamente encomiable. Se están dando una paliza ahí. Perfecta la capacidad de todos a la hora de socorrer al compañero. Pero no están creando fútbol. La pelota para el Real Madrid. Cortó ahí alguien ante Messi. Y ellos lo saben Carlos porque el futbolista profesional no puede mentirle. Lo que tiene que hacer con él ahora mismo es intentar convencer a los jugadores del Real Madrid. Que todavía puede. Y son tan grandes como los de Barça. Sacó largo Casillas. Toca la pelota. Puyol entrega arriba pero corta David Beckham. Beckham buscando en el costado a Roberto Carlos. Roberto Carlos puede buscar el centro. Se pone en línea para el remate. Pero Roberto Carlos falla en la entrega. Saque de puerta. No, como comentabas antes Carlos, es la verdad. Es que el Real Madrid está bregando, bregando, bregando. Y poniendo todo el corazón. ¿Qué pasa? El Barça está poniendo el fútbol. La actitud evidentemente de los jugadores del Real Madrid es encomiable. Pero el fútbol está teniendo un exclusivo dueño en el partido. Y es el FC Barcelona. Por lo menos hasta el momento. Pero todavía estamos en la primera mitad. Juega la pelota Gio Van Bronhoorn. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el taconazo de Ronaldinho para jugar sobre Gio! Gio buscando en el centro. Ha cortado de cabeza Pablo García. Aparece con potencia de Eko. Llega Eto'o. Buscó el pelotazo. Correr. Golpeó la pelota en el Gerais Corner. La enganchó de volea ahí Samuel Eto'o. Y al técnico del Real Madrid hoy también se le ve como a su jugador extenso. Pero sin poderles comentar cómo salir del embrollo en el que les está metiendo el Barcelona. La posesión del Barça crece y además crecen zonas ofensivas. La del Real Madrid no es mucha. Ha sacado el córner, el punto de penalti. El Barcelona despeja a Sergio Ramos. La pelota vuelve al Barça. Ahí aparece Eto'o para jugar sobre Ronaldinho. Esta vez el balón no llevaba suficiente velocidad. Pero es el propio Eto'o el que recoge. Toca Raúl. Saque de banda. 43. Buscando al 44 de la primera mitad. Va a sacar de banda. Claro, no debe ser Ronaldinho. Debe ser Gio. Intenta moverse Xavi. El que se mueve es Deco para ofrecerse. Toca el balón a Ronaldinho para Deco. Deco la saca atrás para Edmilson. Edmilson va a cambiar el juego hacia el otro bando donde está Leo Messi. La controla con el pecho ya dispuesto para encarar a Roberto Carlos. Se va hacia adentro. Choca contra Zidane. Hay falta de Zinedine. Zinedine no lo tiene claro. Que la hiciera, digo. Lo vemos ahora repetido. Creo que es suficiente para desequilibrar ahí a Leo Messi. Y eso es lo que ha pitado Iturralde. Estamos ya en el último minuto de partido. Vamos a ver si descuenta algo Iturralde o no. Algo se perdió con... Aquí el codazo de Pablo García en la cara de Deco. Atención a Deco que es el que tiene la pelota en sus pies. Intenta un pase en Vaseline arriba. Despejado el Guera. Recoge el propio Deco. Abre la banda para Olegué. La entrega para Leo Messi en el pico del área. Le sale Pablo García. Busca a Deca. ¡Oh! ¡Qué velocidad! Impresionante la velocidad de Samuel Eto'o. Como se ha ido entre dos para sacar un derechazo tremendo. El cambio de juego de Puyol. El Bernabéu que reclama falta de Puyol. La pelota es para Ronaldinho. Ronaldinho cambiándosela de pie. Busca el centro. Ha despejado Sergio Ramos. Recoge Deco. Otro gesto impresionante de Ronaldinho que está ganándose el Balón de Oro. Ronaldinho dentro del área. Aparece Beckham. Ha cortado de nuevo la vía de agua al Real Madrid. Juega la pelota. Salgado entrega para Ronaldo al que no le llega un balón en condiciones. Ronaldo que tiene que hacer una galopada de 60 metros. Se le va la pelota afuera. Sacará de banda el FC Barcelona que domina todos los aspectos. Un minuto de descuento del que se han cumplido ya 40 segundos. Una cosa es dominar y otra cosa, Carlos, es disfrutar viéndoles. Es un puro deleite en jugadas individuales las que está cursando, regalando buena parte de los jugadores del Barcelona a la afición del fútbol. Se enfadó tanto Salgado con los gestos técnicos de Ronaldinho que le acaba de costar la cartulina amarilla. Eso es lo que tiene que trabajar el Luxemburgo porque los jugadores del Real Madrid están sintiendo en su propia casa que el equipo contrario es mejor que ellos. Estamos ya con el tiempo cumplido. Ahí está esa patadita. Ronaldinho se lo tomó hasta broma pero Iturralde no le costó la cartulina. Termina la primera mitad. Empieza el trabajo de Vanderlei Luxemburgo que lo tiene complicado. Complicado de verdad. Mientras tanto Salgado se encara ahí con Iturralde. No debería hacerlo. Tiene cartulina amarilla. También lo hace... También lo hace Zinedine Zidane. Sale también Guti a protestar. Yo no sé. Evidentemente la tensión debe ser mucha. Pero es difícil ir a protestarle al árbitro con lo que hemos visto en estos primeros 45 minutos. Y lo que hemos visto y lo que realmente han visto los jugadores también del Real Madrid. Y espero que también los afeminados porque la cosa ha sido hasta ahora bastante clara. Es que de momento... El lesionado Michael Robinson y se le ha lesionado lo único que se le puede lesionar importante a la hora de comentar un partido. Que es la garganta. Michael, muchas gracias. Pero te vamos a dispensar en esta segunda mitad, ¿te parece? Bueno, gracias. Ha dicho muchas gracias, ¿eh? Esperemos que mañana tengamos la garganta de Michael Robinson en perfectas condiciones. Y no tendremos que esperar hasta el partido de Champions el próximo martes frente. En Old Trafford entre el Manchester United y el Villarreal. Vamos a prescindir de los comentarios de Michael que se va a quedar aquí dándome calor y ánimos y disfrutando del partido. Pero este encuentro ha comenzado su segunda mitad y es importante para el Real Madrid ver cómo evoluciona y si se mete definitivamente en el partido porque no lo ha logrado a lo largo de toda la primera mitad. El Barça ha dominado todos los ritmos del juego y a pesar del corazón que ha puesto el Real Madrid no ha encontrado ni mucho menos el camino hacia la portería de Víctor Valdés. Apertura de Sergio Ramos. En cabeza Roberto Carlos intentando de nuevo tocar para Robinho. Cortó el Barcelona. Juega Carles Puyol. La pelota para Leo Messi. Viene Pablo García a cerrar. Le dejó la pierna ahí. Pablo García saque. Balón para el Barcelona. Una falta cometida por el Uruguayo. Ahí vemos cómo le barre con la pierna derecha Pablo García. Ha sacado en corto el Barcelona. El balón para Ulegué. Entregue en corto sobre Leo Messi. Que quiere irse por el costado. Parece imposible Roberto Carlos. Termina haciendo falta Leo Messi. Taponó bien el espacio ahí Roberto Carlos. Vamos a el jovencísimo jugador del FC Barcelona. Sacó rápido Roberto Carlos buscando esa especial conexión que tiene con Raúl. Tanto los saques de banda como las faltas laterales. Y tanto premio al lado del Real Madrid. Entre otras cosas el comienzo de una Copa de Europa allá en Glasgow. La pelota para Roberto Carlos. Toca atrás sobre Ikel Casillas. Despeja el guardameta del Real Madrid. En el centro del campo se puede hacer con la pelota de Iko que controla delante de David Beckham. Ha jugado para Ronaldinho. Pero Ronaldinho abre el balón a la banda para Xavi. La está pidiendo Leo Messi. Va a ofrecérsela en corto Xavi sobre el lateral del área. Prepara el uno contra uno ante Pablo García. Lo va a encarar. Amaga. Va a buscar el centro. Se frena. Puede tocar atrás. Ahora lo hace sobre Edmilson. Toca Edmilson para Xavi. Xavi para Leo Messi. No hay fuera de juego. Leo Messi que controla. Va a buscar el disparo. Saque de puerta. No. Saque de esquina. El balón tocó en la pierna del Guera. Y dice en línea que cuando lo alcanzó Iker Casillas lo hizo fuera del terreno. Pero de nuevo una jugada de filigrana por parte del FC Barcelona. Va a sacar de esquina. Xavi lo hace al punto de penalti. Ha tocado el Guera. Intenta llegar ahí Messi. Pelea la pelota al Real Madrid. La saca Pablo García. El balón para Zidane. Juega Zidane al costado. Abre para Salgado. Intenta la contra al Real Madrid. Arriba esperan Ronaldo y Robinho. Toca la pelota para Zidane por el centro. Pero Zidane la puede perder Zidane. Termina perdiendo la pelota al francés. Y haciendo falta Zidane evidentemente no está en ritmo de partido. Lleva mucho tiempo fuera de la competición. Intentando recuperarse de su pubalgia. Y empieza a tener síntomas de que le falta ese puntito de velocidad en las acciones en corto. Para mostrar su brillante. Ahí ataca de nuevo el Barça. La pelota para Deku. Atención a Xavi. Zona de disparo. Lo va a intentar Xavi. ¡Fuera! Por un pelo a la derecha de la portería de Iker Casillas. Y el Real Madrid sigue sufriendo. Y el Bernabéu también porque está asistiendo prácticamente congelado al juego del Barcelona. Repetido el lanzamiento que como ven salió escasamente a un metro por la derecha de la portería de Casillas. Nueva falta de Salgado sobre Ronaldinho. Está poniendo todo el corazón del mundo salgado pero no está en ningún momento consiguiendo superar a Ronaldinho. La pelota atrás para el Barcelona. Rafa Márquez. Juega Márquez. Toca de tacón Ronaldinho. Juega por la banda Joan Bronzor que se frena. Aparece en segunda línea Xavi completamente solo. Xavi que va a llegar a la zona peligrosa. Puede abrir sobre Leo Messi. Ahí va a encarar a Roberto Carlos. Devuelve la pelota al pico del área para Xavi. Xavi y Messi. Messi de nuevo con Xavi. Aparece por el costado de nuevo Legué. Aguanta la entrada de Zidane. ¡Mamma mía! De nuevo Xavi cambiándola de pierna. Pisándola. Tocando para Ulegué. Toca Deco. Viene Messi. Aparece Beckham. De cabeza juega para Xavi. A la media vuelta buscando de todo. Mete la pierna a Helguera. Aparece Zidane para recuperar solo momentáneamente el balón que vuelve a poder del Barcelona. Abre Deco el balón a la banda para Gio. Juega Gio sobre Ronaldinho. Ronaldinho en cara. Va a buscar el disparo. Ahí lo intenta a las manos esta vez de Iker Casillas. Con un Real Madrid que cada vez está más superado por los acontecimientos. Y los acontecimientos se llaman Fútbol Club Barcelona. Le pitan falta ahora a Uleguén. La porfía con Ronaldinho. Mientras Vanderlei en Luxemburgo pide a sus jugadores más intensidad. Roberto Carlos. Robinho. Robinho que no ve ningún movimiento en sus compañeros. Se abre de brazo. Mal gesto. La pelota para David Beckham. Apertura sobre Salgado que va a encarar. Encuentra en su camino Jovan Bronjord. Intenta el uno contra uno. Golpea la pelota en la rodilla de Gio. Juega hacia atrás a Salgado para Beckham. Pelea Beckham con Eto'o. Desde el suelo toca la pelota. La pelea también Pablo García. El que llega con más potencias Rafa Márquez. Se le va al balón. Sacará de banda el Real Madrid. Atención que regala la pelota Sergio Ramos. La pelota es para Leo Messi. Atención que encara Elguera que le frena. Leo Messi que continúa con el balón en sus pies. Juega para De Ato. Metió la pierna a Salgado. Y de cabeza Roberto Carlos entrega. Cede el balón a Iker Casillas. Y nuevamente ahí Lusenburgo pidiendo a los de arriba que espabilen. Gestos que le cargan de responsabilidad a los jugadores. Que yo lo que veo Michael... Bueno, ya no te puedo preguntar. Pero con el gesto ya me lo dices. Es que están tremendamente superados. Están absolutamente superados por lo que está poniendo el Barcelona sobre el terreno de juego. Elguera toca para Raúl. Ya las entregas fáciles también se pierden. Juega la pelota Messi. Hace falta Raúl pero continúa Messi. Ni siquiera haciendo falta para un jugador del Barcelona. Toca para Samuel Eto'o, el autor del único tanto del partido. Este para Messi. La pared. Intentan hacerle un bocadillo ahí a Samuel Eto'o para que no progrese. Protege la pelota Roberto Carlos. Hace falta. Pero el balón es para el Real Madrid. Sacó ya Iker Casillas en cortito para Roberto Carlos. Juega Roberto Carlos con Zinedine Zidane. Peleando ahí con Xavi. Saca la pelota clara ahora para David Beckham. Bien acerrada es Milsson. Llega Rodinho. Mete la pierna. Ha tocado Ulegué. Será saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar de banda David Beckham. Lo hizo para Zinedine Zidane. Zidane tiene el apoyo de Raúl que viene con bastante espacio. Falló en el control. Se lleva la pelota al Barcelona. Juega el balón Ronaldinho. Va a recibir la ayuda doblándole por la espalda de Giovan Bronjor. En cara a Sergio Ramos. Aparece Gio. Atención al posible centro. Pase de la muerte. Y a todo esto Samuel Eto'o derribado por Roberto Carlos en el área. No fue vista la acción por ni el asistente ni el colegiado. La pelota para el Real Madrid. Vamos a ver si tenemos tiempo de... Encaptado a las cámaras la caída de Samuel Eto'. Mientras se ataca el Real Madrid. Robinho. Juega Robinho encargando por el costado. Hace la bicicleta una más. Intenta irse entre dos. Entra dentro del área. Choca con Puyol. Y vamos a ver lo que pita. Ah, que se ha tirado Robinho. Cartulina para Robinho por tirarse. Cartulina amarilla para Robinho por tirarse. Vamos a ver la acción repetida. Se va entre los dos jugadores del Barcelona. Hombre, yo desde luego no creo que sea penalti. Eso es lo que no vio el colegiado. Esto sí lo era clarísimamente de Roberto Carlos a Eto'. Si es que se produce dentro del área. Que sí. Cartulina debió ser penalti. Si lo hubiera visto el colegiado de una manera muy clara. Yo no creo que fuera penalti lo que se ha cometido sobre Robinho. Pero tampoco creo en absoluto que Robinho se tire. Sino que sale medio tropezado. Atención a Ronaldo. La pelota suelta. Quiere llegar Zidane. Aparece Nilsson. En Nilsson que toca el balón para Deco. Deco que pierde la pelota ante Pablo García. Zidane jugando para Raúl. La rabia y el coraje del Real Madrid. Y Raúl que ha golpeado mal la pelota. Y se ha lesionado. A la hora de golpear el balón Raúl ha hecho un mal gesto. La pelota ha salido trastabillada. Y atención a Raúl que se puede haber lesionado. Mal día para el Real Madrid. Por lo menos hasta el momento. Se van acumulando los acontecimientos negativos. Vemos ahí la acción anterior en la que reclamó falta el Real Madrid. Metida contra Ronaldo. Ronaldo. Uf. El gesto después. El gesto después del golpeo en el giro de la rodilla. La pelota la ha hecho un extraño. Se la ha levantado a la hora de golpear. Ha tocado mal. Y esto es un penalti que evidentemente no ha visto en línea. Ni el asistente. Ni el colegiado. El colegiado es difícil que lo vea. En línea es difícil que no lo vea. Atención a Raúl que se retira cojeando el solo del campo para evitar perder tiempo. Y a ver cómo está esa rodilla. Que ha dado un gesto de inestabilidad en el giro. Y Raúl está haciendo gestos muy negativos de que ahí pasa algo en esa rodilla. En el momento el banquillo de Vanderlei de Luxemburgo ya había mandado a calentar a distintos jugadores. La posibilidad de que ponga en juego a Guti. Juega el Real Madrid. Balón absolutamente inocente arriba. Y como apunta Michael aquí escribiendo, Raúl no es de los que finge. Así que vamos a ver si puede o no continuar el 7 el capitán del Real Madrid. Balón largo del Barcelona. Corta de cabeza Salgado. Intenta el salto Pablo García con Deco. Gana la acción Pablo García. Beckham que pelea. Toca Gio. Intenta cazarla a Ronaldinho. Lo hace. Va a encarar a Salgado. Mete el balón para Samuel Eto'o. Samuel Eto'o listo. Deja pasar la pelota para que llegue solo Xavi. Xavi abre para Messi. Atención a Messi. Va a disparar Messi. Mestió la pierna. Iker Casillas. Y es saque de puerta. O falta de Messi. Porque el balón en cualquier caso es del Real Madrid. Raúl ha vuelto al terreno de juego. No sé si me ha dado muy malas sensaciones el gesto de la rodilla de Raúl. No sé si verdaderamente está para seguir jugando. Lo vamos a ver enseguida. De momento está cojeando sobre el terreno de juego. Una cosa es correr recto y otra cosa es hacer un apoyo lateral para salir en velocidad. Ahí es cuando veremos si esa rodilla está correcta. Atención al fallo. Ahí llega Beckham. Beckham para Raúl. Raúl quiere llegar Robinho. Raúl. Aparece Ulegué. Y el que despeja la pelota es Carles Puyol. Va a sacar de banda Roberto Carlos. El partido se ha enredecido y eso de momento parece beneficiar al Real Madrid. Porque tiene menos claridad. Ahí Pablo García intenta meter para Robinho. Toca la pelota a Ulegué. Salta Pablo García queriendo jugar para Roberto Carlos. Roberto Carlos que solo puede poner el pie para que juegue hacia adelante. No llega nadie salvo Víctor Valdés. 11 minutos de la segunda mitad. Y el Real Madrid parece claro ya que va a tener que poner en juego a Guti. Apeguín hacia atrás Sergio Ramos. El balón es para Iker Casillas. Raúl Cavizbajo sobre el terreno de juego. No puede continuar. Robinho que controla. La mató perfecto el jugador brasileño del Real Madrid. Abre Beckham. Entrega la pelota para Salgado. El lateral que tiene posibilidad para el centro. La pelea Raúl arriba. El envío. Atención a Puyol. Que le ha quitado materialmente la pelota de las manos a Víctor Valdés. Se queja Puyol de que el grito de Valdés no fue suficiente. Y un balón casi inocente al área. A punto de estado de crear una ocasión para el empate del Real Madrid. Se produce el relevo. Raúl se marcha cojeando del terreno de juego. Sale en su sustitución Guti. José María Gutiérrez. Que ha sido la gran noticia de la animación de Vanderlei Lusenburgo. El que no estuviera en el campo le otorga su puesto y el brazalete de capitán Raúl a Guti. El público del Bernalveo le saluda como al Mesías en el sentido de que parece claro que si alguien puede meter al equipo en juego, ese es Guti ahora mismo. Los que estaban en el terreno de juego no lo habían conseguido. La pelota para Deco. Abre Deco el balón para Ronaldinho. Ronaldinho insiste con Deco. Vuelve la pelota a Ronaldinho. Va a encarar Salgado. Vuelve con Deco. Ha robado bien la pelota ahora Pablo García. Intenta la salida en velocidad del Real Madrid pero no la tiene. No tiene esa velocidad. Tarda muchísimo en iniciar la jugada el equipo de Vanderlei Lusenburgo. Robinho. Juega Robinho para Guti. Guti toca rápido para Bekan. Bekan mueve la pelota sobre Zidane. Zidane tiene el apoyo de Salgado en el costado. Recibe el lateral gallego. Ahí amaga para el centro. Lo va a poner con la pierna cambiada. Despeja a Márquez. El rechace para David Bekan. Atención al posible centro de Bekan. Se salía del fuera de juego el Real Madrid. Despejado a Márquez. La pelota para Deco. Deco entrega para Ronaldinho. Tres para tres en el ataque. Ronaldinho contra Sergio Ramos. Se le va a ir. Atención que es un tres para dos. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho que se va solo. Ronaldinho. Golazo, golazo, golazo de Ronaldinho. Absolutamente espectacular lo que acaba de hacer. Pedazo de jugador. Que le den dos. No un balón de oro. Que le den dos. Impresionante lo que acaba de hacer Ronaldinho. El estadio mudo. Que golazo ha marcado el solito. Que opciones tan distintas tenía en la jugada de ataque. Y como ha matado Ronaldinho. Se va con una clase espectacular. Y esto es un golazo señores. Lo miremos como lo miremos. Ya había un regate anterior. Y después deja sentado a Iker Casillas buscando el contrapié. La jugada arranca ahí. Primero se va de Sergio Ramos. Luego deja ahí muerto Alguera. Y sobre la llegada de Roberto Carlos. Le deja el balón al contrapié. A Iker Casillas para establecer el 0-2. Absolutamente espectacular el golazo de este hombre. Desde el medio campo arranca la jugada. Se va de Sergio Ramos. Deja sentado a Alguera. Y le cambia al otro palo a Iker Casillas buscando el contrapié. Golazo espectacular de Ronaldinho. Y la noticia empieza a ver a ser realmente la pasta que tiene el Real Madrid. Para aguantar este que está siendo un día muy duro. Y puede ser un día importante no solo para el Madrid. En este encuentro si consigue reaccionar. Sino lo que queda de liga. Porque el palo de momento está siendo muy duro. Y así lo está notando el Bernabéu. Que está francamente callado asustiendo a lo que está siendo una superioridad manifiesta del FC Barcelona. Ahí ataca la pelota al Real Madrid. Beckham para Ronaldo. Atención buscaba la pared de nuevo. Y en Eugutti en segunda línea. Entrega para Zidane. Apertura para Robinho y peligro. Robinho dentro del área. Robinho que puede marcar. Se va a intentar irse de Parles Puchol. Qué bonito Robinho. Busca el centro. Y el taconazo de Ronaldo que se va al aire. Después del jugadón de Robinho. Jugada espectacular también de Robinho. Pero el taconazo de Ronaldo. No, por cierto. No tenía otra suerte que realizar que esa. Ahí es increíble el cambio de ritmo. Y Ronaldo falla en el taconazo. Vamos a ver si el Real Madrid se mete en el partido con esta jugada. Zidane dentro del área. ¡Disparo! Atrapa la pelota. Víctor Valdés estaba en fuera de juego. Ahí vemos la jugada con efectivamente Zidane en fuera de juego. Y toda la jugada de Robinho sobre Ronaldo con la cámara fijándose en el 9 del Real Madrid. Que falla en el remate con un Víctor Valdés ya vencido. Ese gol le podría haber venido de perlas a una Real Madrid que necesita algo para querer en sí mismo. El balón para el Real Madrid. Guti juega con Pablo García. Entrega la pelota para Roberto Carlos. Juega Robinho. Robinho que mete un buen balón para Zidane. Zidane entrega la pelota para Roberto Carlos. El Madrid parece empezar a jugar bien. Ahí va Roberto Carlos. Aparece Guti. Y llegó Márquez. Bueno, pues parece que ese gol de Ronaldo ha tranquilizado tanto las cosas. En el sentido de que con el 0-2 parece más clara la superioridad del Real Madrid. Que el Madrid ha empezado a ilbanar jugadas con calidad. Y ahora Pablo García acaba de meter una patada también suficiente para ganarse la cartulina amarilla. Cartulina amarilla para el uruguayo. Lo vemos desde otro ángulo. El maravilloso gol de Ronaldinho. Que arranca prácticamente desde la línea divisoria. Sortea dos contrarios. Y hace una finta con el cuerpo para cambiarle el balón a Iker Casillas. Y marcar el 0-2. Balón largo precisamente para él. Despeja de cabeza a Michel Salgado. La pelota para Beckham. Deja pasar Sergio Ramos. Despeja a Iker Casillas. Llega Guti. Guti contra Messi. Aguanta Guti. Le ha pitado falta. Quizás es innecesario. Lo entendió el Bernabéu porque el Real Madrid sacaba la pelota jugada. El balón para David Beckham. Juega Beckham en corto con Salgado. Salgado se va hacia el medio centro. Cruza todo el campo en diagonal para entregarle la pelota a Roberto Carlos. Este para Pablo García. Pablo García va a cambiar a la banda donde se ha venido ahora Zidane. Aparece por la derecha con Guti en segunda línea por detrás. Busca el centro para Ronaldo. Atención a Ronaldo que sí que tiene peligro con su potencia. Entra dentro del área Ronaldo. Le cierra a Carles Puyol que no le quiere entrar. Mete la pierna Puyol. Y evita el peligro el capitán del Barcelona. Pelota larga. Arriba para esto. Pelea Iván Elguera. El balón para Pablo García. Apisa bien García y le pitan falta a Messi. Va a sacar la falta a Guti. Juega Guti sobre Sergio Ramos. Quitó la pelota Ronaldinho. El balón para Eto'o. Atención que puede volver a matar al Barcelona porque viene en 3 para 3. Se va Eto'o con velocidad. Se puede hacer la jugada el solo. Busca a Ronaldinho. Y evita el remate Ronaldinho. Sergio Ramos enviando a córner. Le aplaude Ronaldinho a Samuel Eto'o. Por el acto de generosidad para buscarle en el segundo palo. Después de haber hecho la jugada individual Samuel Eto'o. Y no buscar el disparo directo. Pero llegó Sergio Ramos para evitar lo que podía haber sido claramente el tercero. Deco atrás para Xavi. Juega Xavi con Deco. Deco un corto buscando en el pico del área. Messi amaga con la pared. Devuelve para Deco. Deco busca en el pico del área. En la frontal del área a Rafa Márquez. Se apoya Helguera para sacar el remate. En la espalda de Ulegué. Ha habido camita ahí de Ronaldo. Según entiende Iturralde. En el salte de Giovan Bronchorch. Mientras que Vanderlei. Luxemburgo va a arriesgar con todo. No es nada fácil ver como en un partido de estas características. Se pone en juego nada menos que a tres jugadores que acaban de salir de una larga inactividad. Ya lo han hecho de partida Ronaldo y Zidane. Y lo va a hacer en breos momentos Julio Batista. Atención al pase de Ronaldinho. Metió la pierna Helguera. Despeja Sergio Ramos. El balón para Messi. Busca la vaselina. Saque de puerta. Vamos a ver quién es el hombre relevado por Luxemburgo. Veremos si es Zidane. La cartulina es la de Pablo García. Y esta es la reacción del Bernabéu. Que no le ha gustado. No le ha gustado la decisión. Vamos a ver quién es el hombre que va a ayudar ahí en el mediocampo. A Guti probablemente Beckham. Con uno Julio Batista en posición de media punta. En la que estaba ocupando Raúl de inicio en la alineación de Luxemburgo. Se le escapó el balón a Messi. Juega ya Roberto Carlos con Guti. Entrega Guti en corto para Helguera. Cambia el balón largo Beckham para la entrada de nuevo por la banda de Roberto Carlos. Prepara el centro y puede haber peligro. Roberto Carlos buscando segunda línea de llegada de Ronaldo. Ronaldo que se frena. Puede buscar el disparo. Está ya cerrado por dos hombres. Ya son tres. Al final tocó la pelota Ronaldo. Julio Batista intentando irse. Hice una bonita maniobra pero el balón terminó a las manos de Víctor Valdés. Balón largo para Messi que no va a llegar a controlar. Sacará de banda de nuevo el Real Madrid. El balón es para Zidane. Juega Zidane con Beckham. Entrega para Guti. Deja para Zidane. Mal a la jugada de Zidane. Atención a Eto'o. Eto'o entrega para Messi. Messi que va a encarar. Se va Messi por el centro. Puede disparar. Messi. Estaba dudando entre jugar sobre Ronaldinho. El disparo del final optó por esta última acción algo tarde. De nuevo el Barça con peligro. La deja para Messi. Messi dentro del área. Salvado de nuevo. Una oportunidad esta vez. Michel Salgado. El Barça está rondando el resultado. Realmente abultado. Porque está disponiendo de clarísimas oportunidades sobre la puerta de Casillas. Va al centro de Deco. Desde el aire se eleva. Desde el suelo hasta el aire se eleva. Elguera para el rechace. Despeja a Batista. La deja pasar a Deco. Será saque de banda. Son ya 23 minutos de esta segunda mitad. Y el Barça gana 0-2 en el Bernabéu. Toca Xavi. Es Messi el que pelea. Beckham que la saca. Toca Batista. Zidane. Zidane para Guti. Guti la deja para Elguera. Elguera introduce bien para Zidane. Zidane toca rápido. Aparece Salgado como interior. Tres hombres para cuatro atacantes, para cuatro defensores. Salgado conduce para entregar sobre Zidane. Zidane hace la vaselina. Perfecto para Ronaldo. Ronaldo. Fuera de juego. Fuera de juego de Ronaldo. Había levantado la bandera en línea. Yo tengo mis dudas. Lo vamos a ver. Levantó este hombre la bandera por posición incorrecta de Ronaldo. Sí. Algo más adelantado Ronaldo. Ronaldo en el último instante reacciona. Creo que es Ulegué para dar un paso y dejar en fuera de juego a Ronaldo. Y el Barça prepara un cambio. El primero se va a retirar. Leo Messi con una muy buena nota del partido. Entra otro jovencísimo jugador del Barcelona. Andrés Iniesta. El Barça que no debe tener, no debía tener ninguna duda alrededor de Leo Messi. Si tenía alguna ya se le ha despejado en este partido. Es jugador para todos los encuentros. Da igual contra quién y en qué circunstancias. La pelota para Roberto Carlos. Entrega para Guti. Presiona Samuel Eto'o. El balón para Batista. El Madrid está intentando ponerle velocidad. Pero sigue teniendo muchos más toques cada jugador que los hombres del Barcelona. Toca hacia atrás a Zidane. Roberto Carlos cambiando el juego para Beca. Beca la deja de primeras para Guti. Guti que la tiene que arriesgar. Pitó juego peligroso ahí. De Xavi y Turral de González. Robinho apareciendo ahora por la banda. Derecha del ataque del Barça. Dejó sentado al primero. Ahí va el centro de Salgado. Largo. Segundo palo. Parece Ronaldo. Ha tocado Puyol. No. Dice que saque de puerta. No tocó nadie. Por tanto el envío de Salgado. Saque de portería para el FC Barcelona. O sea, Leo Messi detrás de Gabri. Sentado ya en el banquillo del Barcelona. Ha sacado ya Valdés. Toca de cabeza Salgado. Salta más que nadie. Batista. Marquez recupera para el Barcelona. Toca Deco. El balón para Ronaldinho. La aguanta perfecta Ronaldinho. Y con qué clase la saca para Xavi. Xavi entrega para Samuel Eto'o. Samuel Eto'o tiene el apoyo de nuevo. Pero cambia el ritmo cambiando de nuevo para Xavi. Xavi aparece Iniesta. No llega. Quiere llegar Eto'o pero tiene ventaja Roberto Carlos. Saca la pelota Roberto Carlos. Pero solo encuentra en su camino a Ulegue. Edmilson entrega para Andrés Iniesta. Se va hacia el centro. Tiene el apoyo de Xavi. Xavi puede cambiar de nuevo para Andrés Iniesta. Quiere llegar. Consigue sacar el centro. Pero termina la pelota en las manos de Iker Casillas. El Madrid optando por el fútbol directo. Y sin encontrar ningún premio a esa acción. Tocó Márquez atrás para Valdés. Y el Barça tiene de nuevo el balón en el campo del Real Madrid. Márquez. Debe ser la primera entrega medio vulgar que hace Márquez en el partido. El Madrid sigue buscando el fútbol más directo. Y vuelve a perder rápidamente la pelota. Ulegue. Juega Ulegue sobre Andrés Iniesta. Pierde la pelota. La encuentra Guti. Atención a Guti que juega para Robinho. Pelea con Carles Puyol. Sacó el balón desde atrás Sergio Ramos para Guti. Guti juega con Helguera. Tiene el pasillo abierto Helguera. Viene en corto Zidane. Aguanta la pelota a Zidane. La entrega para Batista. Batista para Bekan. Bekan juega con Sergio Ramos. Nuevamente Guti. Pelea Batista. Recupera la pelota al Barcelona. Samuel Eto'o. Aguantando la entrada de Guti. Consigue el hueco. Sigue Eto'o en solitario. Eto'o que se la va a jugar. Se va de dos. Tiene ya ayuda de Iniesta. Iniesta que puede recibir. Aparece Roberto Carlos. Tendrá que jugar con el pie Casillas. El que controla Batista para el Real Madrid. Vio una falta de Ednilson. La pelota para Guti. Guti con Robinho. Tega Robinho para Batista. El Barça pelea. Y se lleva el balón ahí en la pelea de Ednilson. Recuperó la pelota. Y jugó para Iniesta. Xavi con Iniesta. Iniesta que cambia de ritmo. Se va de dos hombres. Continúa Andrés Iniesta. Toca para Eto'. El cambio de juego atrás. Hace que el Madrid vaya y vaya buscando la pelota. Y cuando lo tiene en un lado la saca para el costado. Ahí aparece Ronaldinho. Ronaldinho de nuevo pone Xavi. Completamente solo puede buscar el disparo. Deja para la media luna donde está Eto'. Ahí se entretuvo demasiado de todo. Pero fíjense con qué velocidad recupera la pelota al Barcelona. Ronaldinho que va a cambiar. Ahí va a buscar. En corto a Samuel Eto'. La parece demasiado larga. Pelea con Elguera. Aguantó bien el envite Elguera. Pero fíjense cómo le dura el balón al Real Madrid. Apenas es comentar que tiene la pelota un jugador del Real Madrid cuando inmediatamente la pierde. Como perdida tiene la paciencia el público del Bernabéu que empieza a enfadarse con el juego de su equipo. Tocó hacia atrás Deco. Rafa Márquez que cambia el juego para Andrés Iniesta. Iniesta la deja mal. Recupera Roberto Carlos. Juega para Batista. Ya estaba ahí presto al quite Deco. Consigue llegar la pelota. A Zidane. Salgado. Apertura para Robinho. Parece Guti. Va a buscar el desmarque. Abre para Salgado. Busca el centro. Salgado pelea a Ronaldo. Batista a punto de encontrar la puerta. Saque de portería para el Barcelona. Se queja de un golpe ahí. Puyol. Que le habría dado Julio Batista. Esto serio de Florentino Pérez. Correcto. Por parte de Joan Laporta. Las profesiones deben ir por dentro. Y de muy distinto signo en el palco presidencial del Bernabéu en estos instantes. Ha sacado Víctor Valdés. Toca de cabeza la pelota Guti. Tenta anticipar si lo logra Edmilson. El varón para Xavi. Juega con Iniesta. Gulegué. Iniesta aguantando. Apenas dos toques en cada jugador del Barça. Fíjense. Anticipa Sergio Ramos a Eto. Toca la pelota Batista para Bekan. Bekan entrega para Robinho. Robinho tiene ya dos hombres como casi siempre. Salva el primero que es Deco. Sigue Robinho. Va a encarar a Gio. Tiene el apoyo de Bekan. Buena apertura. Bekan con posibilidad del pase. Segundo palo aparece Zidane. Demasiado largo. Pierde la ocasión de rematar la jugada al Real Madrid. Gulegué. Tocando arriba a Samuel Eto. Solo encuentra Alguera. Alguera para Sergio Ramos. Deja para Salgado. Aparece Guti. Guti quiere iniciar. Toca rápido para Batista. El balón le cae a Ronaldo. Batista que controla. Con el Xavi. El balón llega para Roberto Carlos. Juega Roberto Carlos con Guti. Prepara el centro. Se está abriendo por el otro costado Robinho. La pelota para Ronaldo. Va a disparar Ronaldo. Facilito para Víctor Valdés. Y el Madrid que va a poner el tercero de sus cambios en funcionamiento. Y es Diogo. Recupera la pelota Salgado. Juega Bekan. Bekan para Robinho. Robinho abre para Michel Salgado que va a encarar a Jevan Bronjord. Juega en corto con Robinho. Tiene el apoyo de David Bekan. Mira por dentro. Deja un buen pase para Salgado. Salgado Valdés. Extraordinaria intervención de reflejos ahí de Salgado. Precioso el pase de Robinho por el interior para Michel Salgado. Esta sí fue buena. Toda la acción del Real Madrid. También extraordinaria la intervención de reflejos de Víctor Valdés. La pelota de nuevo para los blancos. Guti buscando arriba para Batista. Aguanta la entrada de Puyol pero pierden el control. Se lleva la pelota a Dico. Se va con una maniobra buena de Salgado. Abre para Ronaldinho que va a encarar a Sergio Ramos. Ahí tiene todo el peligro del mundo de Ronaldinho. Se va por velocidad Ronaldinho. Se va a meter Ronaldinho. ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil lo hace! ¡Atención! El Bernabéu está de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Esto no tiene parangón yo creo en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Ronaldinho es el autor del tercero. Volvió a sacar arte de la chistera. Ahora le da las gracias no solamente al cielo sino también al público. Porque está siendo un auténtico recital del FC Barcelona. ¡Absoluto recital del Barça! Y si solo fuera por un partido este hombre tiene ya colección de Balón de Oros en la vitrina de su casa. ¡Espectacular con la facilidad que consigue otra obra de arte Ronaldinho! Deja sentado por velocidad en un cambio de ritmo. Uno de los hombres más veloces del Real Madrid. Y coloca con una suavidad tremenda. Solo con el giro de su tobillo la pelota en un pase a la red para hacer el tercero. Y el Barça además no deja de presionar al Real Madrid. Estamos en el minuto 33. Ya hay aficionados ya que no quieren ver más. Que se están marchando del estadio porque están asistiendo a la superioridad del FC Barcelona. Batista intentaba progresar. Cortó Carles Puyol. La pelota para Samuel Eto'o. Eto'o que entrega para Ronaldinho. Ahí viene Eto'o. Eto'o cambiando de ritmo también. Se va por velocidad. Línea de fondo. Amaga va a buscar el pase. Encuentra atrás a Deco. Deja la deja. Iniesta a punto del cuarto. Qué espectacular baño que le está dando el Barcelona al Real Madrid. Nos deleitamos una vez más con este tanto que, repito, ha aplaudido de pie el Bernabéu. El tanto de Ronaldinho para hacer el 0-3 en el estadio del Real Madrid. El Barça jugando. La pelota para Xavi. Xavi entrega para Iniesta. Xavi juega con Iniesta de nuevo. Los jugadores del Real Madrid ya no saben si entrar o no entrar. Porque cada vez que entran quedan desamparados. Quedan ridiculizados poco menos. Y si no entran peor. Porque la velocidad en la que mueve la pelota al Barcelona hace que apenas con dos toques queden superadas sus líneas. Va a jugar el Real Madrid desde atrás. El balón para Sergio Ramos. Arriba espera la pelota a Rodinho. Rebaló Rodinho. Terminó tropezando sobre el balón y recibió falta. Guti. Mete la pierna a Xavi pero recupera Guti. Aparece Helguera. Intentando animarse a subir. Zidane. Levantó la bandera en línea. Fuera de juego de Zinedine Zidane. Qué día más duro para los jugadores del Real Madrid. Están viendo que su eterno rival hoy es superior como equipo y de manera individual. Y sin duda debe ser muy complicado asumir lo que le está pasando al equipo blanco en este encuentro. Y ahí está la reacción del Bernabéu ante ese gol. El tercero de Ronaldinho. Yo no creo que sea solo ante ese gol. Es la suma de todo lo que ha mostrado el Barcelona hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Todo lo que ha hecho levantarse al público y aplaudir. La pelota para el Barcelona. Que solo ahora y en este momento por esa laxitud que reflejan los jugadores parece haber enfriado un poquito los ánimos. No querer hacer más sangre. A pelota la despeja Elguera. El que juega es Deco para Ronaldinho. Ronaldinho entrega de nuevo a Deco. Deco por delante de Beckham. Devuelve para Ronaldinho. Mete la pierna Salgado. Llega la pelota Gio. Juega Gio con Márquez. Márquez zotea al horizonte. Vuelve a encontrar a Ronaldinho. Le botó mal a la pelota. Deco. Deco Márquez. Abre para Gio. Viene a cerrar Salgado. Tocó Salgado y es saque de banda. 36 de la segunda mitad. 0-3. Gana el equipo que dirige este hombre. En el Santiago Bernabéu. Ronaldinho jugando. Entrega la pelota atrás para Gio. Buscó el paso arriba para Eton. Despeja de cabeza Elguera. Recupera a Milson. Tira su lujito también es Milson. Entrega la pelota para Samuel. Samuel que va a encarar. Tocó Elguera. Rechaza la pelota. El Real Madrid la recupera el Barça por mediación de Xavi. Juega con Iniesta. Andrés perseguido por Batista. Tocó atrás para Rafa Márquez. Márquez que busca arriba para Olegué. Olegué que no controla. Saque de banda para el Real Madrid. Madrid al menos necesita un gol solo para mitigar el dolor que le va a ocasionar este partido. Para sentir probablemente que ellos también son capaces de marcarle a un Barcelona que hoy ha sido espectacularmente superior en todas las facetas del juego. Porque igualdad de coraje que el Barça también lo ha puesto y de entrega el resto ha sido infinitamente superior. Atención ahí a David Beckham que peleaba pero es Puyol el que ha conseguido sacar la pelota. Toca Elguera. Despeja Puyol de nuevo. La pelota le puede caer a Samuel Eto'o. No la va a encontrar. Y ya veremos según también me apunta Michael si este partido no significa el fin de una época. En el sentido de un estilo de confeccionar un equipo que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. Y veremos como encaja el club. El Real Madrid este espectacular exhibición de superioridad del FC Barcelona. La pelota para el Real Madrid. Lo sigue intentando. Coraje evidentemente no le ha faltado al equipo de Vanderlei en Luxemburgo durante todo el partido. Guti para Batista. Batista para Robinho. Intentando irse entre dos. Consigue salir. Quiere llegar Ronaldo. Despeja Uligue. Llega Roberto Carlos. Toca de cabeza para Batista. Intenta dejarla a Robinho. La pelea es Milsson que la gana. Toca Xavi hacia atrás. Pelea Uligue. Toca Zidane que termina haciendo falta. Y el balón vuelve al Barcelona. Veo ahí con la rodilla. En la rodilla. Golpeó Zinedine Zidane. Y el balón es para el Barcelona. Márquez. Márquez. Abre Márquez para Ulegué. Ulegué la va a dejar en cortito para Iniesta. Iniesta con Xavi. Xavi nuevamente para Iniesta. Mira hacia el otro costado. Intenta dejar para Ulegué. Ahí resultó la presión del Real Madrid. Sacó Guti. Quiere poner velocidad a Robinho. Despeja Puyol. Pero le han pitado falta al Barcelona. Va a jugar Guti. Guti que lo intenta jugando para Batista. Devuelve para Guti. Guti abre para... Mitchell Salgado. Allí va al paso. Yovan Bronjord ya está haciendo la cobertura. Deco por dentro. El que aparece es Guti. Puede cambiar para Robinho. No hay... Sí. Había fuera de juego. Levantó la bandera en línea. Fuera de juego de Robinho. Pues en esta ocasión... Me da que se ha columpiado en línea. Debe ser la primera. Pero efectivamente en esta ocasión no parecía que estuviera en posición incorrecta. Robinho. La pelota para Ronaldinho. El cambio largo de juego. Deja pasar Roberto Carlos. Será saque de banda para el Real Madrid. Entramos en los últimos cinco minutos de partido. Más los que descuente Iturralde. Al final no va a salir ni Diego. Estaba ya preparado para salir al terreno de juego. Y no se va a producir el cambio. En 0-3 se ha hecho ya... Tirar la toalla a Vanderlei y Lusenburgo. Y eso sí. Al menos en un gesto de complicidad y de solidaridad con sus jugadores. Ha salido del banquillo para... Presenciar los últimos minutos en la zona técnica. Juega la pelota... Beckham. Cambio de juego de Beckham buscando a Robinho. El hombre que lo va a seguir intentando. Robinho anti-Iniesta. Se va hacia la línea de banda. Va a encarar. Busca por dentro. Intenta un regate. Ha recibido falta de Andrés Iniesta. Falta que va a sacar David Beckham para el Real Madrid. Y que por su posición tiene muchísimo peligro. Aunque no lo parezca. Dado que Beckham probablemente ponga un centro ahí entre el punto de penalti y la frontal del área grande. A poca altura. Para que Víctor Valdés quede fuera de la jugada y pueda haber remate. Ahí lo intenta. Es bueno. Tocó creo la pelota Edmilsson. Saque de esquina. Corner para el Real Madrid que va a sacar de nuevo David Beckham. Ahí va Beckham. Punto de penalti. No hay remate de Sergio Ramos. La pelota queda suelta. Pitó falta de Sergio Ramos. En el salto. El central sevillista del... Sevillano del Real Madrid. Aparece haciéndole falta a Ulegué. Va a sacar Víctor Valdés. Buena parte de las gradas del Bernabéu ya vacías. Ante el final de un partido que, salvo un absoluto milagro, en el que no creemos, ha quedado demostrada la superioridad hoy del FC Barcelona sobre los blancos. Entró David Beckham con fuerza. Sacó la pelota. Se enfadó Puyol. No tenía por qué. Porque ahí vemos cómo toca la pelota Beckham. Y es saque de banda para el FC Barcelona. Tocó ahora Zidane. No, saque de banda. Va a sacar a Ulegué. El Barça ya se lo toma con calma. Busca el desmarque Xavi. Devuelve la pelota para Ulegué. Le tira un caño a Zidane. Los pajaritos que ya se tiran a las escopetas en este partido. Y va a sacar a Ulegué. La pelota para Xavi. Xavi para Ulegué. Ha tocado Zidane. Ha tocado Roberto Carlos, pero haciendo falta. Jugará el FC Barcelona. Prepara Xavi para sacar. Lo hacen corto finalmente sobre Iniesta. A cambiar Edmilson. Mal entrega de Edmilson. El balón es para Salgado. Tarda bastante en controlarlo. Pero sale con calidad de la presión de Toi y de Deco. Ahora entrega mal. Gio que despeja. El balón entre Sergio Ramos y Ronaldinho. Lo controla Ronaldinho. Ahí se pelea también con Salgado. Ya no quieren entrar a la pelea a los jugadores del Barcelona cuando no es necesario. Saque de banda para el Real Madrid. Si hay algún incidente en la grada, pues parece mentira que lo haya. Porque a ver cuál es el motivo. Teniendo en cuenta que futbolístico hoy no hay por dónde pelearlo. Atención a la entrega de Robinho. Buscaba la entrada de Ronaldo. No llega Ronaldo al remate. Sácará de puerta el FC Barcelona. Tres minutos de descuento. Uno, uno. Un minuto de descuento. Bueno, pues Iturralde está por no prolongarlo, ¿no? Parece que ha percibido que el partido no necesita más. Ni los hombres del Real Madrid ni el público lo reclaman. Y evidentemente los del Barcelona tampoco. Toca de cabeza Márquez. Intenta controlar la pelota David Beckham. Deco cerquita de él. Mala entrega de Beckham. Roba Xavi. Xavi entrega para Deco. Deco va a jugar con Ronaldinho. Ronaldinho con Deco. Espectacular lo que le acaba de hacer a Zidane. Y espectacular lo que sigue haciendo el Barça. A veces parece un juego de niños. La pelota para Iniesta. Iniesta entrega en corto para... Termina el partido. No hay tiempo para más. Y no hay tiempo para menos, podríamos decir. Porque hoy ha sido un día en el que clarísimamente el Barcelona ha sido superior al Real Madrid. Tanto como para llegar a callar a las gradas del Bernabéu. Y tanto como para ver el hecho que para mí es histórico. Que es ver al Bernabéu de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Que sin duda ha hecho mella. La deportividad ha guiado el partido en las gradas y en el campo. Eso también es una extraordinaria y grata noticia.